Ahora esperamos que le echen 30 o 40 años porque nos llevó a nuestra familia, que ese ladrón lo atracó y fue gente seria, trabajadora y humilde y honesta que él mató. Ese asesino se burla de los sentimientos de nosotros. Cada vez que él me mira a mí, lo que hace es que hace una sonrisa de burla. Yo quiero que él pague por su delito, no 30 años, sino 60, por la muerte de mi hijo y otros participantes muy serios, que son muy serios. Yo quiero que de mentir donde él vivía delante de la cámara, que él decía que él vivía en la calle 5 donde le hizo la embocada a los dos imputados, a los dos muertos. Y él vivía en los jardines, calle C, casa número 16. Y en la calle 5 fue que lo llamó para hacer la embocada. Si hubiera sido nosotros que hubiéramos ido a tomar cartas en el asunto, pues nosotros quizás no hubiéramos dado tiempo a que tuviera en manos de la justicia. Pero nosotros estamos esperanzados en Dios y después en la justicia. En las audiencias oficiosas se mantuvo la prisión por espacio de tres meses y en las audiencias preliminarias se envió a juicio de fondo. Bueno, esperamos que ya el Tribunal Colegiado, con las pruebas que están ahí presentadas, tanto por nosotros como parte creyente del Ministerio Público, dan al trate a que tenga una condena máxima de 30 años. ¡Gracias!